¿Qué significado emocional tiene? Significa maldad, odio, resentimiento, peligro y pensamientos sucios. Ha habido personas que me han contado la experiencia de que en su sábana encontró larvas, pero después de que se levantó y se empezó a vestir, eran como 100, 150 larvas, que no había motivo para que hubieran aparecido en su sábana. La retiró, la sacó de su cuarto y decía esta persona que cuando fue le llamó a su mamá para que les ayudara porque había sido una experiencia muy desagradable y ya no había ninguna larva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú tienes tu casa limpia y aparecen larvas, el significado emocional es el que te acabo de compartir. Sí, porque también descartando lo obvio. Sí, que tengas basura. Tienes así bolsa y no la has sacado en 5 días o 10 días, obviamente se van a aparecer ahí las larvas. Por eso les cuento este ejemplo que fue real y que alguien no vivió y pues también ustedes pueden haber vivido una experiencia similar. Déjenme en caja de comentarios qué han vivido al respecto. De hecho, o sea, la larva la relacionan incluso con la muerte. Brujería. O sea, porque cuando te mueres, pues las larvas te las vas a topar. Te pudres. Muy bien.